La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Y yo mismo, un disco que hicimos con Steve McKay en Europa, con un concerto a la Miroitry, justo antes de que se termine. Y el disco se salió hoy, es un testimonio de todo eso. Emotión, música. Yo necesito alguien. No, no, no. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!